Dicen que el tiempo guarda en sus bastillas las falsas. Si te digo que no es lujo. Porque queremos que los trabajadores ganen lo que les corresponde. No queremos que los dueños se lleven a raíz. Es porque no quiero que las universidades se conviertan en un bono. Es para que no te cagas con tu educación. Si quieren ganar plata hay millones de actividades que pueden hacer, pero con mi educación no. ¿Quién puede entender que con tal de ganar plata se juega en el futuro tuyo y el de toda tu familia? Somos los únicos que les podemos parar la mano a los que negocian con nuestra educación. Si te digo que no es lucro es porque no quiero que un pequeño grupo de empresarios siga lucrando con los sueños de miles de Chile. Que se apruebe el informe, que se fiscalice, que se regule y acabe con el lucro en todos los niveles de la educación.